Tenemos información en vivo, nos trasladamos hasta la ciudad de Guaraz con Raúl Barbarán. ¿Cómo estás Raúl? Buenos días, adelante contigo. Auri, buenos días, buenos días a los televidentes de Sol TV. Nosotros nos encontramos en las instalaciones del Colegio Santa Rosa de Viterbo de la ciudad de Guaraz, un colegio con 137 años, justamente está de aniversario, pero lamentablemente tenemos que indicar que este colegio que fue destruido con el terremoto del año 70 y reconstruido en esa época, ya son 50 años que lamentablemente no se han hecho las mejoras, la reconstrucción de la infraestructura que vemos justamente en imágenes. Hay partes que ya se han indicado por defensa civil que no deberían ser acondicionadas a la fecha para recibir alumnos, pero lamentablemente, como indicáramos, las autoridades a la fecha no están haciendo las coordinaciones para que se pueda realizar la reconstrucción de este colegio, y como indicáramos, que cuenta con 137 años, esta infraestructura que vemos en imágenes tiene 50 años y no se han hecho las mejoras en todo lo que es de este centro educativo. Vamos a dialogar con el docente Remillo Aranda, quien nos va a explicar la situación que se vive en torno al pedido de reconstrucción del colegio. Muy buenos días, profesor. Bueno, buenos días, Raúl. Lo que vamos a indicar es que el día de hoy se inician las actividades conmemorando el 137 aniversario de creación de esta institución educativa Santa Rosa Vitero, que es regentada por las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Como puedes apreciar, esta infraestructura fue construida en 1970, luego del sismo del 31 de mayo de 1970, valga la redundancia, y hasta la fecha, pues con esta misma infraestructura, se cuenta e inclusive, y hasta ha sido declarado en dos o tres oportunidades, en peligro general. Pese a ello, esta institución continúa albergando a más de dos mil alumnos en lo que es el nivel primario y secundario. Se inician el día de hoy las actividades conmemorativas, teniendo en cuenta y marcando, pues, el hito de la formación educativa en esta parte del país con la presencia de las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Profesor, disculpe, en el tema de la infraestructura, son 50 años entonces que no se han hecho mejoras, ¿y cuáles son las coordinaciones con las autoridades? Bueno, lo que hay que indicar, Raúl, es que esta infraestructura, como tú puedes apreciar y pueden apreciar los amigos televidentes, es que fue construido por un aspecto de emergencia luego del terremoto del 70 y a la fecha no se ha hecho ninguna mejora y aquí, pues, se corre serio peligro debido al permanente, digamos, clima, al permanente cambio climatológico que tenemos en la sierra. Fueron, pues, ladrillos, hechos de una hilada con columnas, como se puede apreciar, y los techos de terreno, que a la fecha están prohibidos ese tipo de techos. Lo que hay que indicar, hay un ofrecimiento del presidente del gobernador regional, Coqui Noriega, quien ha dicho que este año debería ya estar iniciándose la convicción. Ojalá se dé esto, porque ya han pasado 50 años y realmente es bastante difícil que los maestros puedan enseñar en estas aulas. Ok, muchas gracias. Como escuchamos entonces, son 137 años que cumple este colegio y que urge entonces que las autoridades regionales y provinciales puedan trabajar en bien de las mejoras de la reconstrucción de este emblemático centro educativo como es Santa Rosa de Viterbo de la ciudad de Guaraz. Auri, contigo en Estudios Centrales. Listo, Raúl. Gracias por esta información. Esperemos, pues, que la reconstrucción de este colegio, ¿no?, pueda darse lo más pronto posible y de la manera que vienen esperando hace mucho tiempo.